¡Ay, no hay esta cinta! Ay, yo-yo. ¿Sabes que no estoy de acuerdo, Iris? En fin. ¡Ay, no sé! ¡No me hiciste el día! Hola, queridos. Acá chateando con mis amiguis que son un parche, no saben. Son unos locos de primera. Y como locos están, también diferentes entre ellos son. No solamente por sus rangos físicos y personalidades, sino por su forma de pensar. ¡Creería toda la vida! Pero con todo y eso, los quiero tal cual siento. Esto me pone a pensar. Si esta diversidad se vive en un chat, ¿ustedes se imaginan la diversidad que puede haber en una ciudad tan grande como Bogotá? Vamos a investigar. ¿Sabías que en Bogotá viven más de 8 millones de personas? ¿Y 3 de ellas son niñas, niños y adolescentes? Muchos no nacieron en Bogotá. Llegaron en busca de una nueva oportunidad o simplemente estudiaron. Como yo. Somos 8 millones que habitamos 8 localidades, varias de ellas zonas rurales. Somos indígenas, somos afro, somos paisas, somos ron, somos costeños, somos caleños, somos santandereanos. En fin, esta es una ciudad que abraza la diversidad cultural. Y por eso, debemos respetarnos los unos a los otros. Así no pensemos, hablemos o actuemos igual. Además, ser diferente y pensar distinto es muy cool. ¿Se imaginan que todos hiciéramos las mismas cosas o pensáramos igual? Nena, aburrido. Y recuerden, chicas y chicos, todos merecemos respeto y debemos darlo y exigirlo. ¡Eureja! Y hasta la próxima. ¡Gracias!